Música Cuando se manchen mis sueños dirán mis sueños a besos A rescatar alegrías a esa roja de lo viejo Así quizás tu mirada se me pareja de nuevo Música Se me aparezca de huevo mirando desde mi sangre Se me hace de bolino que de melusas nos vengo Y cuando el sol ha gastado donde se junden los tiempos Donde se junden los tiempos será que tierra que canta Lujar de nuestras memorias y amigos de vinos marcos Venideros de la vida donde comerse quitada A la cena para el padre de la que se me hace Música 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 Me autoriza por mi hijo la madurez de los años Para contarles la tierra que me esperaba En esta noche crecida desde un lugar de locas Música 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 Cuando se junten los tiempos, será mi tierra que planta Jugar de nuestra memoria, los amigos de mi nostalgia El lidero de la vida, los grupos perseguirán